¡Qué bien, no! ¡Qué bien, no! ¡Qué bien! ¡Saca música, bro! ¡Saca música! Este año, atento a mí, yo la voy a romper. Y lleva atento a mí, la voy a romper a tu hermano. Este año. ¡Los de Jameo! ¡Sin cabra! Oigan que lo que... Taiki me llamó que está grabando un video musical y yo voy para allá a ayudarlo. Pero escúcheme, estamos llegando a los 100K. Bueno, cuando este video salga, tenemos 100K. ¿Vos haces este video cuando llegue a los 100K? Después de esos 100K, 100K de suscriptores, los 100,000 suscriptores, vamos por un millón. Por favor, suscríbanse y denle like y compartan. Que aquí lo que somos es Team Cabra. Somos nosotros y sabemos nosotros. La familia que nunca muere. ¡Meh! Y ya. Vamos a esto. ¡Hablamos ahora! ¡Los tígueres! Oye, que lo cae, sin gaso malo. ¡La cabra, man! ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. ¡Gabulla, bájale dos al tono, sin gaso malo! Hoy ando calmado. Hoy no ando, di que, di que, di que, con bulla. Digo, que tú ando, di que, di que... Loco, en verdad, en verdad. Tú vas a decir algo. Te voy a decir algo. Real. Me tienes alto, bro. ¿Con qué? Mírame. Me tienes alto. ¿Con qué? Bro. Saca música, bro. ¡Saca música! No, bro. ¡Ey! Deja de topar, man. Manito, pero que es loco. Deja de topar. Bro, que es loco, no quiere sacar música. Deja de topar. Bro, saca... Deja de topar, mamá, huevo. Deja de topar, man. Deja de topar, man. Deja de topar, man. De chill, de chill. Hablo sin topar, man. No me pongas... Pero sacame música, manito. Sacame música. ¡Ey! Sin cabra. Sin cabra. Por favor, hablen con él. El protein IDM. ¿Por qué tú no crees que hay música? Eva, 800 mil y pico. Cuando llegue a un millón, sale. Tú sabes, pa'l momento. Abril 13. Eva del diabo. Las mujeres son todas Eva. Todas. No me hable de Eva. No me hable de ninguna. Son. Todas son. Todas son. Todas son. Bueno, no me hable de eso, manito. Yo lo que quiero es... Yo lo que quiero es música, bro. Música, música, música. Música viene, en verdad. Los tigres saben que tienen que esperar pilas de buenas de Taikin. Pila de rap. No crean, diga que yo. Diga, diga, que veo pilas de comentarios. Diga, Taikin. Uno está haciendo música de calle. Se van a hacer... Mira cómo andan yo. Yo vine para acá, para raro, manito. Porque los tigres matan... Taikin, Taikin, Taikin. Los tigres diarios. Taikin, Taikin. Un video con Taikin. Taikin. Trae Taikin. Música, música. Es que tú sabes que una sola para en la ciudad. Tú sabes que lo que es, el menor con el bronce hackeado. Mítel, tienen que rapear. NBX, lo único somos nosotros los NBX. Va a seguir. Llévate de mí. Oye. Mira. La A la T y la R, ¿oíste? La B, la B, la N y la B, la R. Y letra editable, volumen 2, grábate ese nombre. Lo 10. ¿Qué diablo es eso? Nosotros somos las familias que nunca mueren, manito. Sin cabra. Escúchame. Escúchame, la verdad. Hay otra cosa que tú me tienes alto, diario, con la manita mía de la hermana mía. Esto se va a poner feo. Ponte claro, ¿qué es lo que es con la hermana mía? Ay, ahí sí me puse contento. Abusa, adentro, adentro, adentro. Oye, cuando tú me hablas de la hermana mía, adentro. Cuando tú me hablas de la hermana tuya, perdón, de que la hermana mía, la hermana tuya. Cuando tú me hablas de la hermana tuya, adentro, ay. Dale, dale, rompeme el abrigo, rompeme el cojo, adentro, adentro. ¿Por qué llévate de mí? Ey, yo, what the fuck? No salte con una mariconería. Si, si, que te voy a romper el pecho para la próxima. Si, que yo no soy de que to' tigre. ¡Pues no me hablo de mi hermana! Te di uno fuerte así, tú ahí, de que ud, de que chanceado. Tú sabes que lo que es, que si te bajo esta manopla, tú sabes que lo que es. Oye, que lo que es, la hermana tuya, en verdad, yo lo que le voy a dar es pa'l de maíz. Tú sabes, la jugada es maíz de crecimiento, para cuando ella tenga ya los 18. Ahora yo la veo, está rica. Tú la viste, está rica. Sí, diablo, toma buena. Sí, el tren de, tú sabes, el de... No, no, el 4. Ese guarda más es tuyo, el de dos, tres galletas, pa' que vea. El cuatro, le dieron el cuatro. No, pa' que vea, que el de dos, tres galletas. Él está llamando, ella está llamando, ese rato, ¿qué le digo? Vos te de fraco, tú también oíste. Bueno. Es que dime a la hermana tuya que quieres, dime a la hermana tuya que quieres, dime a la hermana tuya que quieres. Bro, en verdad, eso es que ya me inspira, bro. Nombre de mi hermana, háblame de música. Me tienes alto, bro. Tú tienes como 10 meses que no suelté una maldita música. En verdad, va a ver, bobo, porque llévate de mí. Si le doy a tu hermana, bro, uno de los tigres, tú sabes, se va a encargar de darle a tu mamá. Entonces, bro, dime, ya ahí tú vas a tener un cuñado y un padrato de los tigres. En verdad, en verdad. En familia. Ya tú vas a tener que ser traditable al final del día. En verdad, en verdad, tú no vas a poder dedicar con gente de algo, porque ya tu familia va a estar a mezclar con nosotros. Déjate hablando de mí, mano, bro. Bro, ¿y ese como es recetado? No, ese como no es recetado. Ese como no es recetado. Ese como es la primera vez que me lo pongo hoy. El otro, sí, tenía uno, sí, que salía un par de video, pero que tú sabes que antes yo lo que andaba en la diligencia, yo no le paraba a decir que nada. Es que me importaba a mí. Ahora es que yo estoy tratando, tú sabes, uno trata de salir chulito en los videos, tú sabes, no, a decir que adivinando, tú sabes. Oye, 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 tengo que estar maliendo ahora en los videos, porque tú sabes, antes, en verdad, en realidad, antes yo salía así, di que todo fuego en los videos, y de todo, y con la misma ropa y de todo, ruling así, era porque yo no conocía a la hermana del rey de la siria, en verdad, en verdad. Pero ahora yo conozco a decir la hermana, tú sabes, a ese par, ya yo estoy empezando a salir medio chulito en los videos, para que ella me vea, tú sabes, clean, nice. Loco, loco, tú hablas pila de mierda, bro. La mierda ya no la estás cagando, la estás cantando. Es verdad, porque está todo. Dile a la gente, ¿por qué fue que tú no dejaste, bro? Que yo viera a tu hermana el día que yo fui a tu casa. Porque tú te prive fresco y no quiero ser de tres galletas. La verdad, las cosas como son. Bro, a ti nunca te da una galleta que te vuelva loco. Bro, deja de estar hablando yo, que lo que deja de estar hablando de galletas, de Udica, de Udica, de Udica. ¿Con la siguiente música que tú vas a tirar? Para el momento, abril 13. ¿Abril 13? Sí. Por mi canal, ahora por el canal de los otros tigres, viene ahora mi meito FU, un drill con Harrison, el cubano, el de Palopino. Bueno, viene pila de colaboraciones, viene Crimes por ahí, que para, para peperillo. Vamos a hacer una. ¿Una qué? ¿Cuánto compras por el featuring? Yo, en verdad, tírales a Wilkin para que te nutras con eso. No, no, yo creo ser una contigo, güey. Tírales a Wilkin. Tengo más que claro que quieren mamarme. Voy a estar diciéndole. ¿Y qué? ¿No te vas a oficiar conmigo? ¡Mé! ¿Qué está loco? Bro, es un chiste. ¿Qué está loco de mí hoy? Bro, es un chiste. Es un chiste de la mano a mí. Bro, pero que tú no eres la cabrón, madre. Es un chiste. ¿Qué está loco? Es un chiste, bro. Oye, que loco, oye, que loco, oye, que loco, oye, que loco, que loco, que loco. Habla lo que tú vas a hablar, mía, 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 que tú sabes que el tiempo es mío, bro, no, es que el tiempo es de que de tus tigres, que tú te pasas un día entero con los tigres, es que tú sabes el tiempo es mío, ahora. Oso, habla lo que tú vas a hablar, mía. Está bien, vamos a hablar, vamos a hablar calmao, hola, calmao, sin vaina. Para yo no suerte, para no darte un mal golpe hoy. La verdad, las cosas como son. ¿A quién, rapa, tírales? ¿Pero a quién? Calmao, para no, para no... Llévate de mí, bro. Para que no se complique. Llévate de mí, mía, el día que tú intentes, bro, llévate de mí. Tú lo que no sabes que yo lo que ando a Reddy. ¿Ready con qué? ¿Qué lo que? Reddy tempe, hey, bro, ¿y a quién tú lo vas a meter? Dí que paro, dí que... ¿Tú estás loco? Ah, para ver si lo te llitan a ti, bro, loco. ¡Tá cabrón, maldito cabrón! Es que, ellos sí le son tres, pero no son, que los que le hacemos una misión. No hay fin de alemarle a esa gente, que ya tú firmaste el capo de sí, y ya le damos fin, en un reón, pilo de tiro cero con pasión, y eso es, en pago, nunca pa' un premio. Si la cogen, pueden llamar al diablo, contra un diablito, y hasta el 9-11, pa' que no se corren, no van a evitar que el alma no morre, yo quiero saber de dónde ustedes la ponen. Son maricones, viciosos, amores, felicitaciones por sus graduaciones. Para felicitar, hombre, yo lo voy a suprano, como la cedo, como la cedo, como la cedo, como la cedo, como la cedo. ¿Qué pasó, loco? Esa es la mejor canción, loco. Lo mejor es tres drills para ti. ¿Lo mejor es tres drills mío? Lo mejor drills, no, de todos los drilleros. ¿Lo mejor es tres drills de todos los drilleros? Sí, realmente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el King? Asesinato 2.0, de Ty King. Y... ¿Qué te digo? Hay otro de Ty King también. Pero los tres son de Ty King. Los tres mejores drills son de Ty King. Yo sé, hay uno que dice que tú no eres una cabra, tú eres una chiva. Está duro, hermano, ¿y tú oíste? ¿Qué es eso? ¿Tú no oíste ese? ¿Y dónde tú escuchaste ese? ¿Tú no escuchaste ese? ¿Te lo pongo? No. Nada más por eso, bro. Yo no lo quiero escuchar, porque yo sé que es un disparate. Y esa... Oye, pero oye, que vas a arrastrar un rock, cabrón. Esa es la doquera, hermano. Yo ni quiero saber quién hay que cantar eso, bro. En verdad. Está bien. Está bien. En verdad, para mí, lo mejor es tres drills. ¿Cuáles son? No son de Ty King. De quién son. Vamos ya. Coño, Ty Queen, me mencionaste por un comentario que le puse... Mi madre, te lo juro que KViente está pagando promoción aquí. O tú tienes algún fetiche con él. A mí te gustan los hombres, bro. Tiene masaje, hermano. ¿Qué es lo que? Tú eres como medio raro, bro. ¿Raro? ¿Raro quién? No, tú eres como raro. ¿Raro quién, manito? Manito, yo te digo a ti diario que yo lo que ando es decidido. Y mire, se apagó la luz del todo, se descargó. Ahora hay que usar dieta. Eso ya tú sabes que viene bobo por ahí. Manito, oye, que lo que... Este año, atento a mí, yo la voy a romper. Y yo, atento a mí, la voy a romper a tu hermana. Este año. No, 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 déjenlo tranquilo. Que cuando es de la hermana del... No, que cuando es de la hermana del... Tato frío, si es de la hermana del... Ah, de todo, que es de la hermana tuya que se está hablando. No, en verdad, en verdad, me estás quillando. Cuñao. Cuñao. Oye, por favor, loco. Taquín, te voy a tomar el golpe, brother. Taquín, te voy a tomar el golpe, loco. ¿Por qué no hable de mi hermana, bro? Te voy a dar una galleta, bro. Real, real. Es que dímelo, bro. No puedo evitarlo, bro. No, pero loco, en verdad, loco. Si hablaste mentira, bro. Yo por qué dejé mi teléfono, bro. Si le quiero te voy a enseñar. ¡No me hable de eso! Ya, bro. Yo estoy hablando con mi teléfono. Yo lo que quiero es que tú me hable de la... De música, bro. ¿Tú piensas un dembow un día? Yo tengo pila de dembow grabado. Viene un dembow ahora, un Remy de... Menor Cabra, que para Pepe Río. Menor Cabra. Le vamos a dar un cocotazo, si ahora vienen pila de dembow. Voy a tirar un dembow ahora también con el Zafi 0880. Pila de dembow voy a tirar con los tigres. Y ahora yo quiero que tú le digas a ellos, a ellos. ¿Quién es la única fucking cabra que hay? Ahí vienes tú con tu mierda, Dermee. No, dile. Tú te oyes súper hijo de... No, oye, no me digas... ¡Es más! Ya, bro, el tímpano de los oídos. No, pues para eso, bro, que ya me molesta los oídos. Dame banda, bro, ya me manda, dame banda. Dame banda, que me cuesta loco, vámonos de aquí. No, bro, es que no vamos a grabar mi video musical, ¿qué vamos a grabar? Vámonos de aquí, en verdad, yo no estoy en nada contigo, manito. Ya tú me tienes el tímpano de los oídos, dime. Un mío y yo trabajo con mis oídos, con mi garganta. Abrame aquí. Oigan que lo que es, Tay, Tay está haciendo un video musical. ¿Ustedes saben qué es lo que? Míralo allá, míralo allá. ¿Cómo? ¿En el piso? ¡Párala, Tay, párala! Oye, le voy a hacer una broma. Que bien, ¿no? Que bien. Hello, ¿qué pasó? Mataron a Kenny. Tay, no, Tay, no, 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 mi hijo, no, no. Deja que termine esa toma. Dale, 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 ese es otro. Está otro. No, 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 no. Oigan, lo vamos a hacer ahora. Cáeme atrás, cáeme atrás, cáeme atrás, cáeme atrás. ¡Qué bien, no, qué 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 bien, no! Oigan, ¿qué es esa droga de esta es para, compadre? Tú me vas a decir a mí que me acuerdes, tú te vas a hacer para la vaina. Más a... Lo mejor, tú estás loco. KVN, no. Te... ¿Qué? ¿Cuál? 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 Gracias.